Hola que tal sobrevivientes, son ustedes bienvenidos chicos y chicas a un nuevo video más de Free Fire En este video compañeros como vieron en el título pues les traigo muchachos mostrando lo que son las esquinas de la tienda misteriosa Como ustedes saben pues Garena aún no suelta lo que es esto oficialmente compañeros Pero por ahí chicos ya se filtró lo que son spoiler y las esquinas originales compañeros de la tienda misteriosa Así que pues nada muchachos el día de hoy vamos a mostrar las dos esquinas chicos masculina y femenina que son de la tienda misteriosa Esto quiero decir que ya es 100% muchachos confirmado porque como ustedes sabrán chicos empecemos a explicar En los archivos del juego chicos donde se filtró pues había salido lo que era muchachos esta imagen que están viendo aquí en pantalla Y durante ese tiempo pues aún no se filtraba lo que era todo completo de las esquinas de la casa de papel Y pues ahora muchachos ya se ha filtrado lo que es estas esquinas que están viendo aquí en pantalla Pues ya se ha filtrado oficial y con eso quiere decir que la tienda misteriosa si tenemos este mes si o si Y las esquinas que van a venir con la tienda misteriosa muchachos pues son estas que están viendo ahora mismo en pantalla ¿Cuál tendría como nombre muchachos? Lo que es Plan Bermuda Urbano Y bueno pues dice aquí conjunto más máscara compañeros bueno creo que se saca lo que es la mascarita aparte muchachos Así que pues estas son las imágenes chicos de la tienda misteriosa Y como ustedes saben pues cada vez la tienda misteriosa se filtra lo que es muchachos cada fin de mes Casi por terminar lo que es el mes muchachos sale lo que es la tienda misteriosa Pero no se en esta vez muchachos Garena como la pueda meter lo que es la tienda misteriosa Y también aún no está confirmado si va a venir lo que es el pase elite también muchachos eso aún no está confirmado Pero yo podría muchachos asegurar que si va a venir lo que es el pase elite también en esta tienda misteriosa Ya que como ustedes sabrán pues sale lo que es de nuevo la ruleta y no trajo pase elite Así que pues simplemente Garena si está pensando lo que es meter el pase elite para fin de mes Así que si ustedes desean muchachos lo que es el pase elite y estas esquinas pues yo les aconsejo que guarden sus diamantitos muchachos Porque para el fin de mes sale lo que es también el pase elite con la tienda misteriosa Y bueno pues a continuación les voy a empezar a mostrar lo que son muchachos estas esquinas en mejor movimiento Para que ustedes puedan expectear de mejor manera y puedan dar sus opiniones Y aquí tenemos lo que es muchachos el paquete masculino de la tienda misteriosa Déjenme en ustedes los comentarios que opinan de este traje cras Yo lo veo muy muy bueno cras ya que simplemente la parte del torso con esos tatuajes muchachos Y esas cadenas brillantes y también tiene dinero ahí muchachos En la parte ahí del torso se ve muy muy épico Y también estamos observando lo que es muchachos la skin femenina de la casa de papel También está muy buena cras las dos esquinas están muy muy perfectas la verdad Se rifó garena con estas esquinas Y pues para mí entre las dos pues simplemente la skin masculina muchachos la veo muy muy bien la verdad Lo único lo que sí está un poquito mal ahí es que la parte del pantalón Como que la veo una short pantaloneta como ustedes la quieran decir Como que eso no cuadra tan bien muchachos Hubiera sido bueno que sea también de largo como un pantalón Pero no sé muchachos igualmente las veo muy épico compañeros Dice que se puede separar lo que es muchachos la mascarita con la ropa Dice eso no sé cras si será verdad o será que es totalmente un conjunto completo Aún no se sabe eso cras pero bueno ojalá si se pueda separar Porque ahí estaría mucho más épico compañeros Así que nada cras pues a dejar de cualquier cosa y a comprarse lo que son estas esquinas Ya saben que esto muchachos es una colaboración Y lo que es colaborado muchachos con garena pues simplemente solamente sale una vez nada más compañeros Así que pues simplemente esto no vuelve a salir lo que es más muchachos si no se la compran ahora Y bueno pues nada muchachos déjame en los comentarios que opinan ustedes compañeros De estas dos esquinas que vendrían siendo lo que son la tienda misteriosa cras Porque en mi opinión muchachos pues estas esquinas están súper súper que buenas Muy épicas epicadas así Y pues para mí sería la mejor tienda misteriosa cras Y nada pues simplemente si este video te ha gustado pues no olvides de darme lo que es ahí tu épico Like compañero Y suscribirte a mi canal si estás viendo uno de mis videos por primera vez Suscríbase al canal compañeros ya que pues en las estadísticas del video Me sale que las personas que ven mis videos pues no están suscritas Así que pues simplemente compañeros si te gusta mi contenido pues te invito a que te suscribas a este canal Ya que aquí traigo lo que es muchachos súper novedades para que ustedes estén siempre informados Y nada pues conmigo ustedes hasta la próxima si yo lo permite Nos vemos Bye